El próximo mes en nuestra ciudad se desarrollará la primera Expolana 2013, la que se realizará en la Plaza de Armas de Melipilla. En la actualidad se reunieron más de 30 mujeres de todas las ciudades y de toda la provincia de Melipilla para conformar la primera agrupación de tejedoras de lana de oveja, la que presentará los trabajos la primera semana del mes de julio. Mira, la Expolana lo hicimos reuniendo no solo a las tejedoras de acá de Melipilla, sino que hicimos invitación a todo el territorio, digamos, a las otras cuatro comunas, con gente que tejen en telares, que tejen las telaristas de María Pinto, por ser las de San Pedro, de Alhue y de Curacabí, y las invitamos a participar en la primera Expolana Melipilla 2013, que van a ser los días 4, 5 y 6 de julio en la plaza. Vamos a estar funcionando desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas, con muestras y ventas de nuestros productos. Todo lo que sí se le puede asegurar a la gente que todos los productos van a ser 100% hechos a mano. La gente va a estar trabajando, va a estar presentando las diferentes técnicas, si alguien quiere ir a saber puntos, si quiere ir a consultar, ahí vamos a estar a disposición de la comunidad. Así que hacemos una invitación muy extensiva a la gente de que nos espere esos tres días en la plaza de Melipilla. Aurora Sánchez agregó y destacó la incorporación de mujeres jóvenes a este proyecto. La idea, dijo Sánchez, es que la gente se interese con ser parte de estos talleres. De hecho, la representante legal que tenemos en el grupo, en la más joven del grupo, no si tenemos jóvenes. Mira, hay niñas de 15, 16, 18 años que nosotros, la misma gente de la familia, nosotros todos tejen. Así que eso de que las tejidas son de la abuelita, a lo mejor, época antigua sí, pero ahora en este momento toda la gente. Y lo lindo es eso, es que la gente aprenda. Nosotros tuvimos la experiencia en la plaza de que la gente no conoce aquí en este sector prácticamente el vellón. El vellón es una lana de oveja natural sin hilar, que es como cinta, que se teje, que es muy bonita, vamos a tener mucho trabajo. Y la gente, te digo que de todas las edades, ¿ah? Y de ahí nos juntamos y nació la idea de hacer esta presentación en la plaza para enseñar también, para que la gente conozca, porque a mí me decían, ah, pero esto es acrílico. No, esto es lana, la gente no lo conoce, entonces, bueno, hay que tratar de cooperar con la gente y aumentar la cultura de enseñar. Prácticamente nosotros, eso es lo que queremos lograr con esto y queremos hacer una cosa bonita, novedosa. De hecho va a haber una inauguración de la feria, que va a ser a las 4 de la tarde con la invitación de autoridades y también un cierre de la feria, algo que trascienda y que la gente se interese.